¡Lucha! ¡No lo dije! ¡Dije aplausos! ¡Y arriba el América! Amigos, amigos, apoyen a su favorito. Esos muchachos son alumnos del profesor Hombre Bala. A negociar lo que aprendieron. ¡Adelante! ¿Tres una mosca? ¡No! ¡Que te aplaudan! ¡Eso es todo, Américo! ¡Eso es todo! ¡Apú! ¡Fu! ¡Nos ríe! ¡No! ¡No me sentí! ¡Cloud! ¡No señor! ¡Apú! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero va a privilegiar su favor! ¡Machín! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!